Fiestas patronales en honor a nuestra señora de la Asunción en Tame, cuna de la libertad. Vívalas a través de la opción radio online triple W punto la opción punto com punto co Apoya punto de aseo Clint Tame concejal Giancarlos Martínez ingeniero Jonier Sandoval doctora Livia Martínez abogada funda ambiente trabajando para ti Fénix Bar y Parrilla Más información www.mr.com.br